Maniobras como la que dimos a conocer este martes por parte de un motociclista son constantes en las carreteras de la zona sur y exponen tanto al conductor como a terceros a un accidente y hasta a un desenlace fatal. Las autoridades de tránsito de Pérez Celedón piden a los conductores evitar este tipo de comportamientos. A todos aquellos motociclistas que tengan precaución, que eviten esa costumbre o que tienen algunos de andar haciendo maniobras en carretera inadecuadas, eso conlleva que puede causar un accidente fatal, ahí ponen en riesgo la vida tanto de ellos como de terceros o lesiones graves. Entonces es algo que no se debe hacer, la motocicleta es un instrumento que tienen para desplazarse de un sitio a otro en una velocidad adecuada con todos sus equipamientos y su documentación al día para evitar cualquier sanción. Y es que son en mayoría los motociclistas los que realizan maniobras inadecuadas cuando circulan en carretera. Sí, especialmente se observa en lo que son motocicletas, personas tratando de hacer, levantándola en una llanta, tratando de llamar la atención no sé de quién, sinceramente, o es algo inadecuado, ¿verdad? Y si hemos observado personas que han hecho eso o han abusado de la velocidad y no llevan los dispositivos, tanto como es el casco de seguridad, en que la parte fatílica es el que fallece en el lugar. Pero también las autoridades se encuentran con otro tipo de imprudencias que elevan el riesgo de un accidente. Haciendo trompos, excediendo piques, es lo que más se da en lo que son vehículos a altas velocidades, arriesgando la vida de ellos y exponiendo a terceros, sea peatones o sea otras personas que utilizan la vía pública. El 18 de enero de 2018, una cámara captó como un motociclista aquí en Pérez Celedón realizó una maniobra de este tipo y se terminó estrellando contra un carro.